Bueno, Yendi, yo quiero hacerte presencia, este elemento deportivo tal como ha sido un compromiso contigo y también desde acá saludar a tu papi, que estoy seguro que te apoya por lo buen deportista que eres y sobre todo que sacas adelante este nombre de San Sebastián, que es mucho para nosotros, yo te deseo lo mejor, que sigan tus éxitos, tu buen trabajo, tu responsabilidad de buen deportista, seas el ejemplo para todos los jóvenes de San Sebastián y bueno, te hago presente tal como ha sido mi compromiso, ¿ya? Y felicitarte por la última medalla que me da a todos los jóvenes, ¿ya? Gracias a ti, muchas gracias, gracias. Muchísimas gracias a Transgardo por esa presentación. En sentido a la gente. Yendi, dale tú este tonto para que mañana te lo saca en un reportaje en el periódico. ¿Y otra medalla? ¿Una medalla? A la vez. Gracias. Gracias, señora. ¿Dónde está la tonta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está el apoyo de la tonta? Muchísimas gracias, señora. Gracias por ese incentivo que le dan a Jenny. Agradecerle, él se había comprometido conmigo en apoyarme personalmente en la reunión que hubo en el Consejo Deportivo y en realidad muy agradecida porque lo ha cumplido. Me siento feliz porque estos implementos son de gran utilidad para mí y sé que me van a servir mucho. Y también yo tengo un compromiso ahora con la municipalidad, con mi región para seguir entrenando y compitiendo por tal. Claro, esforzándome para traer más logros para el Cusco y para hacerse castigo. ¿La medalla que estás presentando es de qué participación? Ahora de los últimos juegos deportivos trasandinos que hubo en Bolivia. Fuimos subcampeonas en equipo en atletismo mujeres y campeonas en la posta por 400. Este fue la primera vez que hemos traído esa medalla de oro en esa prueba. Sí, gracias. 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 Gracias.